amantes de las criptos el día de hoy vamos a hablar de last odyssey este juego de estrategia en tiempo real que también se acaba de unir junto con otros seis proyectos a ronin y hemos hablado de tres de ellos más a profundidad que sólo nombrarlos como lo habrán hecho muchísimos creadores ya que queremos saber el estado actual del juego si ya existen nfts si vienen nfts cómo va a ser el play to earn y las cosas que podemos ir anticipándonos si es que queremos especular en que algo puede o no puede subir de precio como en este caso este juego que va a contar con nfts heroes y nft lands el juego ya tuvo sus alfas el juego es para celulares pero los devs aseguran que está también disponible para emuladores ya la actualidad tiene un airdrop activo en el cual pues técnicamente la social que ya sabemos se lo explicaré a continuación si entramos a la página de odyssey nosotros podemos encontrar el día del juego es esencial de recursos hacer crecer tu lugar y la conquista y captura de otros no existe un pv y un pvp el juego inspirado principal de este juego y que los mismos desarrolladores han mencionado es rise of kingdom y sí que creo que tiene o tuvo una economía no sabría decirles porque no estoy al tanto de rise of kingdom pero sí que me ha salido alguna vez publicidad la diferencia es que acá contaremos con criptos ya directamente y no tendremos que hacer un mercado negro como la mayoría de juegos tienen ya que como este tipo de juegos hay muchos pero este tendrá un sistema enfocado también cuanto a lance el nft de personajes y una economía con dos tokens que también veremos a continuación teniendo en cuenta que como ahora está en la red de ron y puede que mucha gente esté dentro del proyecto ahora el link tú lo podrás descargar directamente o bien de android que estará disponible en la app store y en la google play y los alfas estaban disponibles acá según lo que han comentado el download esté en coming zoom porque ya se viene la beta que no estoy seguro si es para todos pero que está pronto ahorita la existe un odyssey paz ya que este juego estaba en la red de tyrion por lo menos estos nfts estaban en esa red y si tú quieres alguno de estos que están más de 500 dólares pues puedes hacer el supply es bastante limitado como pueden ver de los owners y los ítems que manda bueno parte de lo más importante es ver el roadmap y ver más o menos lo que ya han hecho en este tiempo la versión jugable pues salió a inicios en el q1 con las básicas aliancias y social el diseño el concepto en héroes lance y otras cosas in-game y ya para el q2 lanzaron la close alfa el testeo número 1 y bueno se añadieron al juego el hero talent 3 un sistema de hero batalla ojo que el q3 aún se supone que continúa ahora no sé bien si esto ya salió creo que no y que andan atrasado con esto ya que se supone que ahora para el q3 ahora acaba septiembre y ya llegamos al q4 entonces técnicamente no estoy seguro si a comienzos o en el transcurso de este tiempo ha habido una alfa test 2 si alguien está más metido en el juego lo puede dejar en los comentarios que yo recién estoy investigando el proyecto y te estoy trayendo toda la información que tengo de mano y con esto llega a los hero nfts sale o sea la venta de heroes la cual nos serviría para farmear tokens a la par eso ya lo explicaré más adelante la integración de los wallets eso sí pues si sabemos que ya están o por lo menos en la página web y el sistema de extensión de territorios de la alianza ahora si esto ya salió y yo no lo sé se supone que ahora empezando el q4 de este año llega la beta test o sea ya para la mayoría con venta de lands introducción de los reinos contra reinos y la guerra masiva el pvp de la real conquest y la integración de los tokenomics si esto está trazado pues técnicamente sería pasarlo un q más y ya para el 2025 se supone que habrán torneos eventos de héroes y lands etcétera bueno había una media kit para el last odyssey deck también está como en zoom y el press kit que también está como en zoom acá podemos ver el team algunos lo pueden comparar con mavia no lo sé yo mavia sólo hice el airdrop y ahí lo dejé no les miento si alguien está más enterado de estos y puede confirmar que esa siga o como clash of clans no sé qué tanto se parezca estos juegos tienen pinta más no los he probado al 100% para decirles que sí bien vamos a hablar de los tokenomics y acá tenemos el ody y o el ody sólo habrá mil millones del token es un token limitado se supone que debería llegar ahora a finales de año si es que están atrasados posiblemente el próximo año de inicios y se va a repartir por el pvp de guerras entendiendo los que se vienen que son de nft real conquest y el war of trump parte de las utilidades del token serán necesarios para las alianzas para la gobernanza mejoras de edificios generación de comandantes nfts y la compra de nfts como tal y se obtienen como ya mencioné en la conquista específica de algunos edificios como capitales tronos reinos esas cosas teóricamente se obtendrán también conjuntamente con las lands así que en un momento las lands van a ser de suma importancia si es que quieres ser parte de este juego activa me acá el war token ya no necesitas la land este sería como el slp es un token inflacionario no hay una capacidad límite y que sería temporalmente off chain pero si sería necesario se va a obtener en la aventura en el pv en el farming en algunos quests y es necesario para el entrenamiento de tropas para el desarrollo de la tecnología mejoras también del building y como un sistema de stake para el bufeo en las alianzas acá podemos ver cómo es el tokenomics acá lo puedes ver un poco más detallado si es que quisieras a la según lo que he estado viendo de información antigua el odi guay o el odinoma como tal no sólo tal vez necesite de las lands sino también de los nft heroes así que lo que va a ser necesario para ganar lo más recompensario del juego es tener nfts al final si es que te gusta este tipo de juegos porque van a ser necesarios ahora si sólo quieres ganar el war token no lo vas a necesitar pero no te preocupes que de repente estas lands no cuesten tanto porque porque en las lands habrá en total 160 mil porque porque son necesarias y 10 mil commanders técnicamente y bueno si podemos ver el sistema de lands acá podemos encontrar cuatro tipos especiales bien otra de las cosas importantes también serían los nft heroes que ya los mencionamos estos heroes tendrán 10 especialidades y cuatro atributos esenciales que son de lucha de producción de suerte y durabilidad que adicional de tener mejores atributos y posiblemente mejoras en la especialidad se suponen que también será mejor para la rentabilidad económica ahora en la página hay un farming actual hay un airdrop esto es lo más importante ahorita ya que todo lo demás es a futuro cuando estés interesado en el juego hay un airdrop de un millón de tokens odi recordemos que es el el odi es el token más importante va a tener un supply limitado y acá tenemos el social principal cuando yo vi esto me metí a los anuncios y quería ver cuándo acababa para darles la información concreta y que el evento continúa y no hay una fecha límite actual que puede ser a fines del próximo mes pero lo pondrán en su momento en los anuncios cuando digan cuándo va a acabar así que tenemos tiempo de momento si es que quieres aprovechar y participar si es que le ves una rentabilidad a sólo hacer pues tareas sociales en general y pues lo que tenemos que hacer es conectar la wallet en este caso ya tenemos la opción de run and wallet vemos que ya está en los checks verdes si le sale por algún motivo el amarillo no se preocupen que ya está confirmado por running como el juego aún no está optimizado al 100% en running nos va a cambiar de network y bueno simplemente hay que darle a zinc a mí me ha conectado en la bnb chain no estoy seguro si es que antes estaba ahí pero vi que la lante estaba en ethereum main si no me equivoco un poco raro pero bueno lo importante es que al final todo va a estar en running bueno acá tenemos conectarnos a twitter like y repost de twitter retweet y post follow etc también hay un código de referidos también hay un código referidos que si tengo entendido nos dan a ambos tanto a ustedes como a mí 50 adicionales y un busteo si es que quisieran invitar a más gente este es mi código pueden usarlo ahora viendo esto ya me doy cuenta que si tú tienes el pase de nft que cuesta más de 500 en el market pues tienes el adicional de ganar 100 de gold diario estos chefs los puede reclamar tienes tres misteries chest y un legendario chest necesitas bnb para la fee no sé bien esto voy si es que luego lo cambian a ronium mente la fee es baja pero yo me envié unos tres dolaritos así como para que el exchange me acepte no le saldrá en la imagen pero acá ya me suma 34 de gold voy a abrir el mi tercero y último y efectivamente es diario así que si es que se quieren enviar un poquito de bnb háganlo si quieren yo lo estoy haciendo me he enviado solo tres dolaritos como ya les mencioné y voy a estar abriendo esto si es que se puede todos los días pues todos los días he abierto los tres y ya me dio 43 de oro y voy a abrir uno legendario vamos a ver el legendario el legendario chest me dio un montón ah bueno el legendario chest creo que es una la semana no sé si uno o tres diarios y esto semanal se me vuelve a actualizar en cuatro días habrá un leaderboard de este farmeo ya sabes que si quieres tener un nft de estos eres una ballena y quieres ganar 100 diarios pues hazlo por ahí o sea según esto tengo entendido que esto nos da desde que ya conectamos la wallet creo que nos da un porcentaje por hora adicional a esto y si lo bradeo aumenta mi capacidad voy a estudiar más esto no estoy seguro si no necesito necesariamente esto pero acá me figura 0.8 por hora bueno vuelvo en dos para ver si me aumenta esto y se los dejaré en los comentarios nos vemos la próxima